¿Qué es lo que nos plantea el poder? Es muy claro y concreto que estamos en contra de la baja, que estamos a favor de la vida y a favor de poder pensar políticas públicas que verdaderamente le abracen a nuestros pibes, pero me parece también que nosotros tenemos que tener la capacidad como campo popular, como organizaciones, como trabajadores y trabajadoras, de poder también entrar a plantear nuestro verdadero eje de discusión y que en realidad no tiene que ver con la penalización o de qué manera pensamos a qué edad penalizarlo, sino empezar a discutir cuáles son las condiciones de discusión. De vida digna de nuestros pibes o de vida indigna que transitan nuestros pibes en nuestro barrio, barrios que se han convertido en cárceles a cielo abierto y que ya están penalizados por la pobreza. Y por lo tanto me parece que nosotros también tenemos que empezar a pensar cuál es nuestro eje de debate, nuestro eje de construcción política en este nuevo escenario. Digo, porque seguramente tenemos que seguir corriendo, a esta nueva intentona de estos dinosaurios de pensar que hay que encerrar a nuestros pibes, pero creo que hay que tener en claro y discutir profundamente y por eso hoy la intencionalidad de esta apertura de la campaña, de la apertura de una mesa de debate, de discusión, que trascienda esto y que pueda avanzar en el terreno nacional y que trascienda a nuestros planteos y que trascienda a nuestras organizaciones, que se vuelva masivo, porque en realidad lo que tenemos que discutir es de qué manera abrazamos a nuestros pibes, de qué manera construimos fuerza organizada para parar este genocidio. Entonces me parece que lo mejor y lo más importante era poder encontrarnos, vernos la cara y plantearnos de qué manera seguimos debatiendo. Nosotros, aparte de decir no a la baja, queremos y queremos sugerir hoy aquí, y lo estamos haciendo con distintas organizaciones y con personas que son, si bien no están organizados, son personas muy influyentes, tanto en el ámbito judicial, en el ámbito de la academia, inclusive en el ámbito religioso, nos ha llegado hoy el mensaje de la pastoral de Santiago del Estero, que está dispuesta a ser convocante para realizar un espacio en la baja en Santiago. Queremos meternos fuertemente en el debate público de qué queremos que pase en presente y futuro para la niñez en la Argentina. Queremos argumentar por qué no a la baja, con rigurosidad, no solamente plantear el no, sino argumentar inclusive con estadística, de qué estamos hablando cuando se está planteando cuántos son o qué cantidad de niños están en conflicto con la ley penal, y también hablar qué cantidad de niños están en la pobreza de antes y de este año del gobierno de Macri, qué cantidad de estados municipales y provinciales no cumplen con la Convención Internacional por los Derechos del Niño, inclusive con las legislaciones que se adecuaron a los postulados de la Convención. También de cuántos municipios miran para otro lado sobre la realidad de las comunidades que dicen representar y que no hacen absolutamente nada, y también de qué hablamos cuando decimos garantizar los derechos humanos fundamentales para toda la niñez, y también de cuánto hay que invertir, porque si vemos los presupuestos, tanto en los municipios, en la provincia, inclusive el presupuesto nacional, en la materia de garantizar derechos humanos fundamentales, se ven las cuestiones solamente anuales, o sea, no hay absolutamente nada de planeamiento, ni tampoco hay nada para hacer balance de qué pasó de un año al otro en materia de infancia. Instalar la otra agenda, la agenda de un sistema integral de promoción y protección de derechos, donde también hablemos del capítulo que tiene que ver con niños en conflicto con la ley penal, y cómo dar garantías de debido proceso y qué hay que hacer en materia de fueros en cada una de las provincias. La infancia es destino, ¿no? Eso aprendimos con Alberto en el Movimiento Chico del Pueblo, y nosotros vemos que los pibes están condenados a habitar las calles del intemperie, como hacía el riego. Y las calles del intemperie podríamos mencionar la cárcel. Yo me acuerdo cuando visitábamos presos en Devoto, los compañeros decían, nosotros estamos afuera. Claro, afuera de la sociedad, detrás de esos muros estaba la sociedad. La revelación más intensa de una sociedad es la forma con que trata a sus hijos. Clarito. Nosotros no tenemos posibilidades, porque en ellos radica la posibilidad realmente de construir una nueva sociedad. Y lo estamos exponiendo a las peores condiciones de vida. ¿Para qué? Para después darle como remedio la cárcel. Se habla del sistema penal juvenil, que en la provincia de Buenos Aires existe. Pero casualmente ahora nosotros en Loma de Zamora estamos peleando para que se cierre esa cárcel de chicos donde no hay posibilidad de reinsección a nada, excepto a la misma historia, ese círculo maldito del delito. Que no le dijeron ellos. Que alguien puso ese lugar para que ellos ocuparan la sociedad. Tiene que trascender, no a la baja, la agenda del enemigo. Y tenemos que poner el foco en serio en qué modelo de sociedad existe, en qué modelo de la historia. Y en esa agenda independientemente tiene que garantizar. Porque si no, no, no hay destino. Así que bueno, celebro esto. Creo que acá ya hay un discurso abierto para que todo el mundo... Y cómo hacemos con la vida cancha y el juego para que seamos una sociedad a la que reclama mucho a todos. ¡VAMOS! 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 Gracias.